A partir del lunes 2 de enero, el Tribunal Supremo de Elecciones ampliará su horario únicamente para atender a las personas que requieren solicitar o retirar su cédula de identidad en la sede ubicada en San Isidro de El General. La extensión será de dos horas por día y aplicarán las primeras dos semanas del año, del lunes 2 al viernes 6 de enero y del lunes 9 al viernes 13 de enero, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No incluye sábados ni domingos. Este organismo electoral dispuso dicha medida para atender adecuadamente a la gran cantidad de público que acude en los primeros días del año para solicitar su documento de identidad. Cabe aclarar que para la atención presencial de los demás servicios institucionales que brinda el Tribunal, se atenderá presencialmente de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La institución ofrece servicio digital para evitar traslados y filas innecesarias. El Tribunal Supremo de Elecciones recuerda a sus usuarios que también existe la posibilidad de gestionar la reimpresión de su documento vigente desde su sitio web en el enlace www.consulta.tse.go.cre slash reimpresión cédular mediante cualquier dispositivo con acceso a internet las 24 horas del día los 7 días de la semana. Una vez solicitada, la cédula se cuenta con un plazo de entrega a domicilio que va de 2 a 4 días hábiles, dependiendo del lugar donde se deba hacer la entrega, por parte de Correos de Costa Rica. El costo del servicio es de 6.730 colones y el documento solicitado tendrá la misma foto, firma y demás datos del último que se haya expedido y aún no se encuentre vencido. En el caso de las personas que necesiten tramitar su cédula por primera vez, deben hacerlo presencialmente en las sedes del tribunal.